Radio Cultural Nuestras Raíces Radio Cultural Nuestra Raíces Radio Cultural Nuestra Raíces Radio Cultural Nuestra Raíces Món dapo, osengi, osengi, miangoma muna yeye Nochongi sanga lambu, lambu mapeña, omu wasoma elolombe Deh, aliwayo, yine itiba, abu manende maiba, malondi monongo Món dele, diombena, a niakide, yongu le dininge ae Yongu le di, mi sona moa, na moa Món dele, diombena, a niakide, yongu le di, mi sona moa Món dele, diombena, a niakide, yongu le di, mi sona moa Món dele, diombena, a niakide, yongu le di, mi sona moa Món dele, diombena, a niakide, yongu le di, mi sona moa Món dele, diombena, a niakide, yongu le di, mi sona moa ¡Suscríbete al canal!